¡Guau! Se fueron al río a pasear, pues a los patos les gusta nadar. Y ese patito tan especial, guiaba a todos los... ¡Guau! 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 Regresaron al hogar, a comer un guiso que les hizo mamá. Pero ese patito tan especial, guiaba a todos con su cua, 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 cua. Guiaba a todos con su cua, 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 cua. Guiaba a todos con su cua, cua, cua.